Gracias. ¡Ya pues! ¡Vivo, vivo! Ponganlo encima si no quieren que se moja. Igualito es. ¡Vivo, vivo! 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 ¡Vivo, vivo, vivo! ¡Vivo, 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 vivo! Gracias. Gracias. Ya. ¿Y qué tal se ve ahora? Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Aquí deberán ponerse. No, no, falta otra hilera de sacos a la derecha, Dreyfus. ¿Se vieron al director? ¡Más sacos a la derecha! Oiga, Dreyfus, no hay cómo fallar, ¿eh? Lo harán pedazos a la primera, señor director. ¿Bajeron la mesa para el juez instructor? Sí, señor. ¿Dónde la ponemos? Ahí, a la izquierda. Seis pasos del pelotón. ¡La mesa! ¡A la izquierda! ¡A seis pasos del pelotón! El señor juez levantará un acta y no quiero que falte nada, Dreyfus. ¿Lo recuerda usted? Sí, señor. Tapicero, tinta y lámpara. ¿Necesitará siempre la lámpara, señor? Claro, pues, hijo. Se fusila la luz de nuevo día. Eso es, póngala ahí. Derecho, derecho. Ahora, a la silla. ¿Y los invitados, señor? ¿Y los invitados, señor? ¿Qué le parece aquí? El pelotón lo va a estorbar, señor. Entonces, acá. ¿Qué le parece? Mejor le implatea, señor. ¡A ver! ¡Eso es días! Señor director. ¿Sí? Llaman por radio. ¿Quién es? El señor director de prisiones. Llegó el pelotón de fusilamiento, señor director. Voy, voy. Dreyfus. Sí, señor. No olvide las tarjetitas. No, señor. Los directores en el mejor lugar. No olvide pintar la raya para el pelotón. No, señor. Vamos. Aquí el director de la prisión, Echenique Cambio. Buenas noches, señor Echenique. Habla Tenorio. De parte del doctor Marcelo quiere saber si hay lugar para más invitados. Cambio. Son funcionarios. Cambio. Escuche, señor Echenique. Uno es recomendado del señor ministro. Y el otro es su amigo, el director general de pulso. El señor Marcelo desea saber si hay inconveniente. Cambio. No, claro que no. Oiga, Tenorio. ¿A qué hora embarcan? Aquí todo está listo. Repito, todo está listo. Solo esperamos el amanecer. Cambio. Estamos casi completos, señor Echenique. Salgaremos de una hora. El capellán viajará de madrugada. Cambio. Comprendido, Tenorio. Los espera un buen agasajo, ¿ah? Saludos a todos. Cambio y fuera. ¿Falta mucho, amorcito? Un rato. Ojalá no falte hielo. Te dije que lo pidieras al puesto, pero te has olvidado. Oye, servideros, la comida tarde, ¿no te parece? Digo yo no, porque si no, ¿qué van a hacer tanto rato? Amor, ¿me escuchas? Sí, amor. Estas flores están horribles. Mejor las voy a cambiar. Con este frío, será mejor dejar el chupe para después. Claro, es mi opinión. Pero lo que no cambio por nada a estas alturas es el menú. Con aceite, esta mágica limpieza, solo se logra con aceite. Esta frescura en su ropa, solo perdura con aceite. Huele bien. Ya puedes echarle los chocos. El hit del momento a cargo de Daniel Santos. Confío o no. ¿Y las lechugas? No sabes que la papa, la guancaina, se sirve con lechugas. ¡Ay, hijo! Le voy a acusar a mi marido, ¿ah? ¡Oye! ¿No sabes que la papa, la guancaina, se sirve con lechugas? ¡Ay, qué tal, no! ¿No? No, amor, son unos animales en la panadería. ¿Te acuerdas cuando hicieron chicharrón y lechón, amor? Ajá. ¿Estás preocupado, amor? Ajá. A ver. Hueles rico. Vendrán altos funcionarios. El director general de prisiones, el director general de justicia, gente de arriba. Eso está importante, teniente. ¿No quiere un trago? No, 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 gracias. ¿Y ya lo aislaron? ¿Ve la luz esa de enfrente? ¿Y cómo se porta? Tranquilo. No habla con nadie. Debe hacer la sangre fría. Quisiera verlo. Bien. Ahí lo tiene. Bueno, le Gracias. 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 ¿Necesitas algo? ¿Quieres que te traigan algo? Falta mucho. ¿No? Usted me va a matar, ¿no? ¿Usted va a fusilar un pelotón? Sí. ¡Siéntate! ¡Siéntate! ¡Siéntate, te he dicho! No sé qué le ha pasado, mi capitán. Teniente Sentinela. Teniente. Pase. Pase. Ponte en su casa. Póngase cómodo. Siéntese. ¿Un roncito? Sí, gracias. Salud, teniente. Salud. Este tipo es un síndico, ¿ah? No se deje confundir. Con estos degenerados yo no gastaría balas, carajo. Salud, teniente. ¿Tienes hijos? No hay derecho, carajo. ¿Sabe cuántos niños entre violados y muertos hubo este año? Creo que nueve. Doce. Doce criaturas. ¿Y cuántos monstruos hay presos? Uno. Si me dejaran. Yo subrofinaba el problema. ¿Sabe cómo? Hace una gran redada de maricones. Desamarraba una buena piedra en las patas y los fondeaba detrás de la isla. Sin ceremonias, sin periodistas, sin invitados, sin cojudeces. ¿Un poquito más? No, no, gracias. Voy a ver a mis hombres. Ya, yo, yo. ¡Banking más, para atrás! ¡Vamos! Ahí está el director general de justicia. Sí, vaya rey, voy. Esto es un circo. Será mejor que se apuren. El señor es el director general de justicia. Doctor, puede usted bajar. Buenas noches, señor director. Por acá. Ese es el juez. ¡Foto el monstruo! ¡Foto el monstruo! Mira. ¡Foto el monstruo! 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 Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Arcedo. Qué escándalo, doctor. Fíjate a la gente. Parece partido de fútbol. Un acierto, fusilarlo en la isla. Efectivamente. Abordamos. Esperamos. ¿Qué le habrá pasado al juez? Los señores. Es el director general de justicia y el director general de prisiones. Adelante. ¿Y el señor? Es el inspector de cárceles. Vienen conmigo. ¿Podemos abordar? Disculpen. Adelante. Suba, pase. Gracias, gracias. Yo le ayudaré, doctor. Déjeme nomás, tenor. ¿Qué le pasó al juez, señor director? Métalo en la cabina. No se nos vaya a resfriar. Buenas noches, doctor. Adelante. Caramba, juez. Casi nos quedamos sin fusilamiento por su culpa. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Tuve que levantar un cadáver. Le ruego disculparme. Siéntese usted. Siéntese. Gracias. Espero que no fuese otra criatura. No, no. Un suicida que bebió folidor. Tendrá que viajar afuera a Minaya. Aquí no hay sitio. Este escribano es una verdadera peste. La verdad, doctor, es que estamos sobrecargados de trabajo. Hasta 300 procesos en 15 días para un solo juez es demasiado, doctor. Ingeniero Laranjo. Marañero. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Es el médico legista, doctor. Mucho gusto, doctor. Asiento. Por ser cero, buenas noches. Y el doctor Ruñante. El doctor Olazaba. Encantado, inspector. Mi querido Vidal, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Tendrán que hacerme sitio. Encantado. Siéntese usted. ¿Es largo el viaje? Casi media hora. Inspector Muñante, le presento al director general de culto. El doctor Hurtado. Juez Terrillo. El doctor Vidal. Mucho gusto, doctor. Encantado. ¿Usted no es el mismo juez que demostró la culpabilidad del monstruo? Sí, doctor. Así es. Hombre. Entonces mañana, gracias a usted, tendremos un día de escarmiento nacional. Y dígame, esta racha de violaciones de niños, ¿es algo nuevo? ¿O es que antes estos asuntos no se hacían públicos? Cada semana desaparecen niños. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Así que usted cree en el escarmiento? Bueno. Si yo fuera un monstruo, estaría bien asustado. Un gran monstruo sería usted. Ya lo imagino persiguiendo monaguillos. Jajajaja. ¿Y qué es de la vida de Chenique? Siempre vive con la niña esa. ¿Con Techi? Sí, pues. Lo que pasa es que el hombre no se decide a casarse. Techi no. Tuvo su época la mujer. ¿Usted la llegó a ver, doctor? No, no. Yo una vez, pero hace años, antes de que llegara el mambo. Con el mambo fue que se hizo famosa. Es tal de Chenique, ¿no? Se la recogió de un cabaret y listos. Armado el hombre. Y sin vergüenza. Porque querer hacer pasar por señora de la casa a una bailarina. Y... ¿Quién es el hombrecito que está ahí afuera? El del maletín es mi escribano. No, no. El otro. El padre del niñito Noriega. El ministro pidió que lo trajéramos. ¿Qué lee, Vidal? No me va a decir que un libro piadoso. Mo와. Ja, ja, ja ja, ja, ja. Permiso. Cuidado, juez, no se vaya a caer. El mar está fijado. Doctor, ¿qué pasa ahora, Miraya? Me acabo de dar cuenta que falta una firma en uno de los testimonios. ¿Cómo una firma? ¿No se fijó cuando todos firmaron? Pero, carajo, ¿qué piensa usted, Miraya? ¿Dónde tiene metida la cabeza aún? No sé cómo pasó, doctor, de verdad. Al regreso le hago firmar ahí mismo. No es tan grave. Total, antes o después. Somos representantes del aparato judicial, Miraya. Con esto no se puede jugar a irresponsables ni hacer las cosas a la diabla. Ahora, en fin, ya veremos cómo lo arreglamos. Pues, ¿no quiere algo para calentar el cuerpo? Buenas, García. ¿Alguna novedad? Nada, sargento. Oye, deja nomás. ¿Ya llegué? Están tranquilitos. Ni se mueven. Basura. Vamos a mirar. Abre. Tecada, segundo piso. Poma, tercer piso. ¡Vamos, maricón! Escucha. Se cagan de miedo. A ver si encuentro carajo ese rosquete. Lo entierro un mes en la lobera. Oye. Mire estos cochinos. Dice el director que los va a fondear. Vamos a tirar a roca todos los rosquetes. Cuesta lo que las va a las maricones. Vamos a acaparlos a todos, carajo. Que duerman quietecitos. Esta noche quemamos a uno por orden de la Corte Suprema. Pero aquí no necesito permiso de nadie para quemar a la chusma. Así que van a estarse quietecitos. Mientras le damos vuelta al monstruo. Abriendo. ¡Dreyfus, maricón! Metemos palo, señor Dreyfus. Déjalo que se diviertan. Mañana se quedan sin desayuno. ¿Qué le pasa, juez? ¿No se siente bien? Creo que me mareé un poco. Con tanto bamboleo. Eso le pasa a todo el mundo. Ahora, como un trago en la casa de Chenique, se sentirá mejor. Vamos, vamos. Pase usted. Qué humedad tan fastidiosa. Siento los pulmones en pura agua. Frío, terrible. Los procesos asmáticos se complican en esta época. Hay que tener mucho cuidado. Oiga, doc. Acá el juez está mareado y siente náuseas. ¿No tiene usted algo para eso? A caramba. No se me había ocurrido. A lo mejor en la casa de Chenique tiene alguna pastilla. O denle una copa de champán. Eso es bueno para el mareo. Usted es de los que recetan remedios caros, doctor. Dudo que tenga champán. Caballeros, bienvenidos. Buenas noches. ¿A qué tal, viaje? Buenas noches. Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Adelante. ¿Qué tal? Naranjo, ¿cómo está? Adelante, por favor. Están en su casa. A Naranjo ya lo conoces. Ingeniero Naranjo, qué gusto de verlo. Permiso. Adelante. Señora, mi respeto, como siempre a sus pies. Qué gusto de estar en su casa. Si quieres, puedes quedarte. Nomás háblale a mi marido. Tenorio, ¿me presentas a los caballeros? El doctor Gustavo. Su placer, señora. Médico. Un placer. Adelante, doctor. El inspector Muñante. Mucho gusto. Buenas noches. Adelante. El escribano, ¿cómo era que se llamaba usted? Minaya. Buenas noches. Pase. Y el señor Noriega, el padre de la pobre Victina. Cuánto lo siento, señor Noriega. Mucho gusto. Muy honrado. No sabe cuánto, cuánto lo siento. Pasa adelante. Póngase cómodo. Y techi, nada para el frío. ¿Te sirve un busquisito? No me opongo. Ponciano. ¿Y las banderas, ponciano? Así es. Es un cínico. Ya lo verán. Está de lo más tranquilo en su celda repitiendo que es inocente. Nunca he conocido a un culpable que no diga que es inocente. Es lo habitual, señor Echenique. Pero lo dice hoy a usted con tal seguridad que a uno lo deja medio saltó. Bueno, tenga su conciencia tranquila, Echenique. La Corte Suprema puso especial interés en el caso como para que hubieran equivocaciones. Una cosita. Acá el juez se nos ha mareado un poquito durante el viaje. ¿Tiene usted algo para eso? Por favor, no se preocupen. Ya me siento bastante mejor. Muchas gracias. Eso con un traguito se pasa. Sírvanse, señores. Gracias. Salud, caballeros. Salud, salud. Ya va a ver el juez cómo se le pasa el mareo con un poco de agua bendita. Malo el cuadro, pero se parece, ¿no? Más o menos. Ahí viene. ¿No se sirve, bocaditos? ¿Su exquisito? ¿El suyo? Permiso. Está cada vez mejor, ¿no? Sí. A pesar de la prisión perpetua. ¿Se sirve? Muchas gracias. Permiso. Aquí viene lo peor de la sociedad. Todos los degenerados. La peor gente de los tuburios. La zanbería más podrida de los bajos fondos. En fin. Lo más bajo viene a terminar su vida en esta isla. Y yo podría estar acostumbrado a la maldad, pero no. Eso sí. Los conozco a la primera mirada. Y, señores, como el monstruo, la verdad, nunca he visto a nadie. Salud, pues. Salud. Salud. Bueno, es como si fuera el primer fusilamiento, ¿no? La pena de muerte no se aplicaba desde hace casi un siglo. ¿Desde hace qué? ¿Un siglo? Me refiero a los fusilamientos normales, no a los extraordinarios. Este fusilamiento es particularmente importante. A ver si frenamos la racha de monstruos. ¿Otro wiki, señor juez? Sí, cómo no, pero quisiera ir un momentito al baño. Claro, hombre, cómo no. Siga de frente y llega. Ponciano, enséñale el baño al señor. Se nos mareó el juez y parece que no se le pasa. Pero volviendo al fusilamiento, a diez pasos el condenado ni se entera del ruido. Depende de la puntería. A diez pasos no hay cómo equivocarse. ¿Recuerda ciertos dibujos de Goya? Los empalados. Una larga y filuda estaca atravesándolos a uno desde el recto hasta salirsele por la boca. Peor era la cuaresma viscontea. La muerte, pero en cuarenta días. El verdugo tenía que hacerlo durar todo ese tiempo. ¿Quiere usted decir que lo mataban de a pocos? Claro. Hoy un poco aplastado, mañana un poco despellejado, después un poco hervido, por pedazos. Y si se morían antes, entonces lo cagaban al verdugo. No me negará, doctor, que después de todo, el fusilamiento es todo un acto de humanidad. ¿Qué me dice de una inyección? En algunos países se está estudiando la posibilidad. Doctor, no vamos a liquidar al monstruo como si fuera una señorita. ¿Qué es para usted la pena de muerte? Para empezar, es una orden. Salud, caballeros. ¿Le gusta pan? Ya está bueno. Llévenlo a la solitaria. Llévatelo. Arrázalo. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué hizo? Quería robar en la casa al director. Es preso panadero. Llévalo. Agárralo al otro lado. Llévalo. La porquería es que llévalo así, carajo. ¿Quién es ese? Ah, le dicen Matusa. Está en la isla desde antes que yo llegara. Es el preso más antiguo de acá. Ni siquiera se sabe cuándo llegó. Mató a su familia. Le metieron 25 años. Pero no se quiere ir. Siempre está por allí vagando. ¿Y usted, teniente, ya comió? No, todavía, gracias. Voy a buscar al sargento para ver el patio. Bien. Dreyfus, otra ronda. Si estoy llegando, estoy sobre ronda, pues. Todo el mundo está tranquilo. Otra ronda, Dreyfus. Han venido muchos directores. Muchos de esos señores importantes. Y no quiero que pase nada esta noche. ¿Está bueno, Sambo? Sí, señor Milano, está bien. Andando, pues. ¡Alto! ¿Quién vive? Soy el teniente Mulfino. Pase usted, mi teniente. Quiero ver el patio. Pase usted, mi teniente. Pase usted, mi teniente. Y, teniente, ahí nos vamos a poner nosotros, ¿no? Teniente, ahí nos vamos a poner nosotros, ¿no? Si puedes, ahí. Vamos. La ventaja de esta isla es que de aquí nadie se escape. No valen túneles ni sogas. Algunos trataron de fugarse a nado y se ahogaron. La corriente los arrastra mar afuera o contra las rocas. ¿Usted conoce la parte posterior de la isla? Uf. Unas olas enormes. Y puro precipicio. La vaina es que esta isla nos cuesta un error de dinero. Usted lo sabe. Hay que traerlo todo, hasta el agua. Digamos que para el Estado no es un buen negocio. Pero, como no hay fondos para construir otro penal, no hay fondos para construir otro penal. ¿Ya se siente mejor, doctor? Sí, señora, ya estoy mejor. Gracias. Qué bien. Oiga, juez, ¿y no le parece raro que el monstruo confesara de buenas a primeras? ¿No trató de engañarlo? Bueno, quiso enredarme, ya lo pueden imaginar. Pero con mi experiencia, en fin, he tratado centenares de delincuentes y conozco sus mañas. No pudo sostener su mentira mucho tiempo. Pero el turronero fue el único testigo. El turronero los vio juntos cuando el monstruo compró un dulce de chancaca para conquistar al niño. Después identificó al acusado cuando... ¡Punciano! ¡Faltan tres lechones! Señora, su comida está deliciosa. La felicito. Totalmente de acuerdo. Lo capturamos a los dos días. El criminal vuelve al lugar de los hechos. ¿Regresó a la cueva? No, no. Lo descubrimos en la playa cerca de la quebrada donde está la cueva. Cuando yo me acerqué con los otros investigadores, el tipo echó a correr. Una prueba más de su culpabilidad. Usted perdona, inspector, pero si yo lo veo acercárseme armado con un revólver, también corro. Pero usted no es el monstruo, señor director. Gracias. Hay que tener ojo de policía. Se trataba de un vago, un hombre de malas costumbres. Me imagino que desocupado, analfabeto, etc. Con antecedentes de pederasta. Además, se ajustaba a la descripción proporcionada por el turronero. Oye, inspector, ¿a usted no le parece que al atardecer todos los negros son iguales? Lo cierto es que confesó su delito. Para mí es prueba plena. Reconstruyó los hechos del crimen con sus propias palabras, como consta en la confesión que se leyó durante el proceso. Depende cómo lo hagan confesar. Confesó en mi despacho, rodeado de todas las garantías. Eso se lo aseguro yo. Todo lo demás son mentiras de la prensa sensacionalista. Como están todos ustedes enterados, en la cueva sometió al niño a prácticas sexuales contra la natura. Imagínense. Ni cuatro años de edad. El niño se puso a llorar. Algunas personas bajaban las gradas. El monstruo escuchó voces y se asustó. Entonces le aplastó la cabeza con una piedra. ¿Y usted identificó a esos, digamos, a esos transeúntes? No, no fue posible. Pero lo sabemos por la confesión del monstruo. En realidad hubo personas que se negaron a testificar. Se hicieron las desentendidas. ¿Y los otros niños vieron al monstruo? ¿Lo identificaron? No, no, eran muy pequeñitos. ¿Y en qué momento confesó? Parece que usted no creyera que es culpable. De ninguna manera, mi estimado juez. Veo algunas cositas sueltas y colaboro con usted para que nos las aclare a todos. Porque hay algunas cositas sueltas, ¿no? No, no. Yo veo las cosas claras. Primero confesó ante la policía. Después ante mí. Reconstruyó el asesinato con gran frialdad. En un momento mostró arrepentimiento. Es uno de esos individuos incorregibles. ¿Quién sabe dónde nació? ¿Quién sabe en cuántos delitos habrá estado metido? No, no. Hay gente que desde que nacen ya están podridas. Y en última instancia, nuestra función es protegernos de esa gente. O ellos, o nosotros. ¡Vamos a ver! No. 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 Perdón. Durante el proceso, el monstruo cambió de versión y dijo que había sido torturado. No, no, inspector. No se sofoque usted. Estamos en confianza. Pero, doctor, ¿va usted a creer semejante patraña? Vamos, vamos. Aquí todos sabemos, hombre. Agárran a un sospechoso y lo acarician. Cuidado, doctor. Le puedo garantizar que eso aquí nunca sucede. Lo que usted llama acariciar es un término, no sé, inconveniente. Hay casos, sí, en efecto, en los que no se puede tener modales de señorita. Pero acariciar no, señor director. En algunos de los países más civilizados, nueve de cada diez posibles homicidios no llegan ni siquiera a juicio. Imagínense lo que sucedería si nos anduviéramos con modales exquisitos. La gente muchas veces se pone en el pellejo de los criminales. Dice que pobrecitos, que somos crueles, que dónde están las garantías. Pero nunca se coloca en el lugar de las víctimas, de los ultrajados. Dios quiera que nunca tropiece usted con un monstruo, doctor. Dios no lo quiera. Ahora, la pregunta que me hago es, ¿cuándo mintió? ¿Durante la investigación o durante el proceso? Al monstruo se le hizo reconocimiento médico por orden de la corte. Después de varios meses. ¿Correcto? Pero él dijo que le habían roto una costilla en la brigada y los médicos no encontraron huella alguna de fractura. Llegó el postre. ¿Quién tenía la criatura? Era el menorcito entonces. Hemos tenido niños desde esa vez. Si no hubieran asesinado a mis criaturas, ahora tendríamos once hijos. Yo no sé qué hubiera hecho en su lugar. Probablemente hubiera matado al monstruo con mis propias manos. Sí, Drey. La sobre ronda, señor director. Con permiso. Sí, adicto. Señores, tendrán que disculparme un rato. Con permiso. Siga nomás. Sí, claro. Por supuesto, claro. Gracias. 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 Gregorio Villasante. Es mi deber comunicarte que serás fusilado al amanecer en cumplimiento de la sentencia pronunciada por la Corte Suprema de Justicia de la República. ¿Me has escuchado, Goyo? ¿Qué le pasa a este? Ya lo dije, señor. No quiere hablar. Pero antes estuvo amenazando al centinela. Así no. Bien, Goyo. ¿Qué se te ofrece? Está hablando el director. ¡Contesta! Déjalo. Se te acaba el tiempo, Goyo. Tienes derecho a pedir lo que quieras. Una buena comida. ¿Qué quisieras antes de morir? Ojalá no le vaya a pedir un niño, señor director. Se acerca la hora, Zambos. Por eso he venido a visitarte. Es la costumbre. La ejecución se realizará de acuerdo con lo establecido por el Código de Justicia Militar. El condenado recibirá los auxilios de la santa religión. La petición de gracia ha sido denegada por el señor presidente de la República. La petición de la República. Es todo, Goyo. Oiga, Dreyfus. Que le den un buen desayuno a los presos. No vayan a inspeccionar. ¿Se han portado mal, pues, señor director? Usted déle nomás. Va a pasarse su mala noche, padrecito. Ah, digo que el monstruo lo va a tener despierto toda la noche. Ah, está usted rezando. No, no, hijo, no. Bueno, ya estamos llegando. Ve, hijo, ve. Gracias. 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 Y dice el que en el verano se baña en la playa Calata. Ya te puedes imaginar a los presos. ¿Pero qué hacen ustedes dos allá afuera tan solitos? ¿De qué estarán hablando? ¿De qué estarán hablando? De ti, por supuesto. Con razón me quemaban las orejas. ¿No tienen frío? ¿Por qué no pasa? Venga. Yo sé que usted merece otro destino. Por supuesto, no está enteramente en mis manos. Espero que este año podamos elevarlo a una corte superior. Tal vez haya lugar en alguna provincia. Cualquier lugar es bueno para servir al país, doctor. Lo importante es ascender. Recuerdo un par de favores que le hice al señor ministro. Creo que no se habrá olvidado de mí. Jamás, Tarrillo, jamás. Él es un caballero. Lea, Lea. Perdón. Ponte un mambo. Total, no hay periodistas. Muy bien. Mambo. herausos. Ahí está la presencia. Mira,. Tienes. 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 ¡Gracias! ¿Alguien quiere tomar un caldito de gallina? Yo quiero. No, gracias. Yo le dije al ministro que se iban a reír de nosotros. Claro, que el problema de los homosexuales en las cárceles es muy grave. Pero de allí a instalar cuartitos para que los atiendan mujeres, no sé. Francamente, será convertir los penales en burdeles. La cosa es que hay que solucionarles el problema de algún modo. Pero se imagina usted, doctor, a todo ese puterío viajando en lancha. No, no. ¿Para qué roban, pues? ¿Para qué matan? No, cárcel es cárcel. Pero creo que es humano ayudarle, si no posible. Pero la cárcel no es un hotel. Con todo respeto, doctor, yo no creo posible rehabilitar a los maleantes. Si nomás salen a seguir igual, es lo mismo. Sí, pero encima pederasta, ¿no? Ya termino. ¿No era en el turbillón donde bailaba la fecha? Claro. Esa fue su mejor época. Cuando bailó el primer mambo. ¿Sabes una cosa? ¿Eh? No voy a presenciar la ejecución. ¿Qué te pasa? ¿No te estará dando miedo ver el fusilamiento? No. Pero prefiero quedarme. Y si alguien te pregunta por mí, tú le dices que no sabes dónde estoy, ¿ya? Está mudo. No quiere hablar. Será la mala conciencia. Claro, claro. Señores Chenique, ¿y esas armas? Son de mi abuelo, de mi bisabuelo. Incluso tengo un sable que luchó en la guerra de la independencia. Somos una familia algo reticosa, mi querido juez. El viergo. Fue el viergo. Techi, baja el volumen. ¿Qué va a decir la gente? Ay, amor. Hemos luchado en Junín, en Ayacucho, en El Callao, el 2 de Mayo, en Miraflores, en La Breña, en Cocharcas, en Leticia y en Zarumilla. ¿Te parece poco? Oye, pórtate bien, ¿ah? Esta noche te deja de locuras, carajo, y te porta bien, ¿ah? ¿Entiendes? Si no, vas a ver después lo que te pasa. Ay, amor. Agarra fuerte, arriba. Ya, menos huya, menos huya. Vamos, más rápido. Dale, te acuerdas. Ya. Acuera, acuera. Gracias. 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 Dímelo. Una peseta. ...Vinte cobres. ¿Está bien que nos paguen el tranvío? A ver, este es Cholo. Pasache. Vinte cobres. Aunque sea pazanguito. ¿Puede estar garguita? Vinte centavitos nomás... ¡Vamos! ¡Pelodón! ¡Lunas! Para esto, que los hombres entren de uno a uno y saquen su fusil. Solo podrán abrir los cerrojos después de la ejecución. Sí, señor. Ya oyeron. De uno a uno. Escuche bien, sargento. Nos hacemos cargo del condenado más allá de la alambrada. Nadie debe hablar con él. Y esto va para ustedes. Quiero que afinen la puntería. Que nadie se equivoque, ¿entendido? Sí, señor. Está prohibido que se acerquen. Qué buena vaina. Lo último que faltaba. A menos de 300 metros, mete usted bala. ¿Giramos al aire, señor director? Claro, pues, hijo, no seas huevón. No vamos a darle vuelta a un periodista. Está bien, señor director. Teniente. ¿Desea usted verme, señor? Buenas, teniente. ¿Está usted listo? Sí. Solo esperamos al condenado. Se nos viene el día encima y estamos atrasados. Todavía me falta llenar todas las formalidades. Y para colmo avisa la capitanía que han salido periodistas en botes, en lanchas, hasta en remolcador. Querrán tomar fotografías y está prohibido. El ministro no quiere escándalo. Le ruego que los testigos suban primero, señor. De acuerdo a mis órdenes, los últimos en llegar al patíbulo deben ser el condenado y el pelotón. Como usted diga, teniente. Trefus, a ver si se apura el doctor. Nada más, teniente. Muy bien, señor. Ah, teniente. Me olvidaba. Aquí tiene algo para sus hombres. Para calentar el cuerpo. Bien, señor. Sí, señor. Oye, ¿síate bien? ¿Es usted Gregorio Villasante? ¿Alias Goyo? ¿Alias El Monstruo? Nacido en Lima el 14 de febrero de 1922 De padre desconocido Y de madre llamada Felicita Villasante Anímate, Sambo Esa mesita La maleta también, por favor No te va a doler, negro Solo necesito huellas digitales No vayas a ser otra persona Es una precaución que manda el código penal A ver, la mano derecha Después resulta que le dieron vuelta a otro preso Y ahí se arma el escándalo, ¿ves? Aquí todos sabemos que eres Goyo Villasante Pero allá es distinto Necesitan el dibujo de tus manos para estar seguro Otra mano Antes se acostumbraba a cortar la mano Y también la cabeza Pero en esos tiempos no se conocían las huellas digitales Así es, Sambo Sin esta ficha Es como si no te hubiesen fusilado Mala suerte, Sambo Una mancada sin arreglo Terminé por ahora Todo suyo, doctor Gracias Gracias Soy el médico, regista Vengo a examinarte A ver, estira el brazo Así de brazo Abre el puyo Abre el puyo Tranquilo, tranquilo Cuidado, hombre Yo terminé Siga, siga, doctor Usted Villasante Por tu se viene Oye, saque la mesa ¿Y, doctor? ¿Qué quiere que le diga? Está apto para ser fusilado Larguémoslo de aquí Las manos en la pared, cabrón Siga bien que ya se te trabe de aire escogudo Ya no joderás a nadie más, negro Apaga la mano Si guarda tu cólera, Sambo ¿Qué vas a necesitarla? Padre, que me asume Si el jurito sabe lo que dice Esta mañana desayunas con el Espíritu Santo, Sambo Vamos a ver si eres valiente O si resultas una cagada de monstruo Inspector Caballeros ¿Y el monstruo? Medio que se quiso exaltar con el doctor Hurtado Pero ya después se tranquilizó Voy a buscarme un whisky No está mal Huachafo, mi querido Vidal Y además, nuevo Inspector ¿Sabe usted que todo eso puede comprarse? Si usted fuese rico Y lo suficientemente necio Como para botar su dinero Podría convertirse ¿Convertirse en qué, Vidal? Tal vez en Marqués No, con esa facha Con esa facha, no Demasiado para usted, mi amigo Ah ¿Pero conde o visconde? ¿Por qué no? El conde Muñante Le haríamos su escudo con su cacheporra ¿Verdad, Vidal? Lo que no puede comprarse es la antigüedad, viejo Yo Yo soy descendiente de uno de los trece Hay algo más antiguo entre nosotros De uno de los trece de la isla del Gallo Así es, inspector No Este no es sitio para una señora ¡Qué va! Sirve tú Odio este lugar Pero mi marido es un celoso Y siempre me anda diciendo Pero, Techi ¿Cómo vamos a vivir separados, hija? Yo tampoco te dejaría suelta No hay nada que hacer Detesto la isla Y siempre rodeada de toda esa gente Aquí se ven unas cosas Mi marido gana bien No me quejo Te comprendo Salud Salud Así son las cosas Pero siéntese Siéntese nomás Uno Se acostumbra a todo A mi edad Imagínese usted Me faltan Tres años Tres años para jubilarme Se mueren los parientes Se mueren los amigos De pronto Empezamos a quedarnos solos ¿Me entiendes? A solas Con recuerdos Que nadie más conoce ¿Y usted? Usted se la pasa recogiendo cadáveres Sí Pero yo tengo aquí Un botoncito Clic Y me olvido De todo De otro modo Hermoso panorama Desde aquí, ¿no? Lástima que solo pueda verse Desde una cárcel La verdad Yo aquí Haría un balneario Como un gran hotel ¿Se da cuenta? Muy bien, señores Se va acercando la hora Debemos prepararnos Teche, amor Anda disponiendo el desayuno Tenorio, ¿qué pasa? Lo veo pálido Al cuerno el amanecer ¿Quién es más importante? ¿El monstruo? ¿O nosotros? El monstruo por ahora Más rápido, pues Por esta porquería Nos cobran 500 soles Rápido Rápido ¿Qué quiere? Nada más Toda la noche perdida Buscando barco Y ahorita lo van a fusilar No te amargues Nadie tiene la historia Todos estamos en la calle Esta luz no sirve Manga a la prensa Ya estamos hechos Nos ven a ganar Más rápido Ya le he dicho No da más Cálmate No hay permiso para bajar El mal es de todos, ¿no? ¡Fuera, carajos! Van a llegar antes Te lo dije Si hay buena luz Con 100 metros Me basta Al menos se podrá escuchar ¿Qué hora son? He perdonado todo, señor director Todo he perdonado Ni siquiera deseó la muerte este hombre Pero por mi hijito Tengo que ver Podrían haber elegido otro lugar, carajo ¿Hasta cuándo tenemos que subir, ah? Falta poco La comida vulgar El whisky mediocre Y ahora esto El coñac estuvo bastante bien No sería un napoleón, pero... La mambera esa debe creer que la papa a la guancaína es muy elegante, ¿no? Oye, Vidal ¿Observaste a Naranjo? Ni ciego que estuviera Jodido el ingenierito ese, ¿no? ¿Qué manera de chupar olazaba a Libidal? Diga, inspector ¿Qué es del abogado de Villasante? Ni idea Debe andar persiguiendo al presidente para que le den la gracia al monstruo A estas alturas Nunca se sabe Oye, doctor ¿Ha hablado usted algo con Olazabal? No No sé si es que está en medio zampado O es que ya le falla Pero ese todavía cree en la sangre azul Hemos venido a una diligencia, no a una jarana Si, doctor, yo comprendo yo, doctor Su conducta a Minaya deja mucho que desear Como usted diga, doctor Está usted casi borracho ¿Es así como debe comportarse un escribano del Estado? No, doctor ¿Con perdón de usted, doctor? Todo se puede hacer, pero con moderación y buenas maneras Caramba, parece que no hubiera comido usted una semana De ningún modo, doctor Es que estoy nervioso, doctor No es ninguna excusa, Minaya Espero que durante la ceremonia actúe usted con dignidad Se lo prometo, señor juez No se preocupe, es por mí Ningún desembarcación puede acercarse a menos de 300 metros de la isla Sin permiso de la autoridad Repito Nadie debe acercarse a la isla porque está prohibido Está prohibido ¡Somos periodistas! Esa bestia no entiende Oye, ¿tú crees que se atrevan a meternos balas? ¡Vamos, viejo! ¡Dale nomás! ¡Yo respondo! Ni hablar Te pago lo que pidas El periódico respalda Me quitan la licencia Mil soles más Nos meten en cana ¡Dos mil soles, viejo! ¡No! ¿Y si de verdad disparan? Están en su derecho ¿Qué van a disparar? ¡Tres mil soles! El patrón soy yo Este es mi lancha ¿Qué ves? Espérate, espérate Creo que lo tengo Veo un grupo ¿Lo van a fusilar? No, cumpa Nomás camina Muy lejos, mano ¿Qué quieres? Un milagro Un milagro Un milagro Sonido Es suyo, teniente. Quíreselas. ¿Las esposas? El preso queda a mi mando. Vaya usted por delante. Y usted también, padre. Según mis órdenes, el condenado y el pelotón deben llegar al último. No voy a mentir por la pura. Ahorita nomás me voy de este mundo. Me metieron en un cuarto. Me escribieron. ¿Qué me servirá mentir si ya estoy hecho? Después nadie me creyó. ¿Qué iba a hacer yo? Yo dije en la corte, pero dijeron que yo mentía. ¡De frente! Yo solo quiero que sepan, que sepan todos ustedes, que soy inocente, que van a matarme por gusto. Yo me parecía a alguien que así me dijeron. ¡Cállese! ¿Por qué voy a callarme? Yo solo quiero que sepan, van a matarme por gusto. ¡Cállese, viajante! ¡Andando! Yo solo quiero que sepan, van a matarme por gusto. Yo solo quiero que sepan, van a matarme por gusto. Un cigarrito. Un cigarrito. ¡No! ¡No! Pero si hay tiempo, doctor... Disculpenme. ¡No! 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 ¿Sí? ¿Ya lo traen? Ya. Quédate por acá, Sambo. Búscate un par que te ayuden. Tú tienes que ayudar después. Sí, está bien, está bien. Ahí lo traen, doctor. Y ya amaneció. Por cinco minutos. No es tan grave, señor Echenique. Todavía no asoma el sol. ¿Y ahora qué ves? Solo el cerro. La noticia del año y no la podemos ver. ¿Qué esperan estos idiotas? No es tan grave, no lo traen. No es tan grave, no es tan grave, no lo traian. Amén. Amén. Listo para fusilar. En cumplimiento de la sentencia dictada por la Corte Suprema y de la resolución ministerial 01757, proceda usted a quitar la vida al condenado Gregorio Villasante. Sí, señor. Gracias. 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 Yo te bendigo, hijo. Estás con el señor. No, no, padrecito. Usted sabe que soy inocente. Oye, amárrame las patas. Sambu, pégale una chequeada a las amarras de arriba. ¡Fuerte, Sambu, fuerte! No sabía caer, ¿ah? Aquí tiene el bull, teniente. ¡Vamos, Sambu, vamos! Gracias. Gracias. Lo quiero, teniente. Lo quiero. Es mi deber consultarte sobre tu último deseo El cual si es posible de hacerse te será concedido Quiero... Quiero... Teniente Regáleme cinco minutitos Cinco minutos, teniente Eso es imposible ahora, Villasante Primera fila Tirador de rodillas Segunda fila Tirador de pie Preparen Apunten Un momento, teniente ¿Firmes? Un momento ¿Qué pasa, señor Echanique? Yo estoy al mando ¡Mire el bull! ¿Qué quiere? ¿Una carnicería? No se dispara la tripa, teniente Debería usted saberlo Tú sabes todo, desgraciado Tú sabes todo, desgraciado Tú sabes Preparen ¡Juez mentiroso! ¡Apunten! ¡Me enquechaste, carajo! ¡Me enquechaste! ¡Fuego! ¡Fuego! Bien, señores. Se hizo justicia. Las seis y tres en punto. No se deja impresionar, señor juez. Claro que no. Si quiere, puede levantar el acta de mi casa. Muchas gracias, señor Echinique. Recoja todo, Miraya. A la derecha. ¡Derecha! El lotón de frente, paso camino. ¡Marchen! ¡Gracias! 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 A él ya no le importa. Es como si le hubiera atropellado un camión. Como un accidente. ¿Verdad, doctor? Que rápido se enfría, ¿no? Bueno, hemos terminado. Vamos, tapa el cajón. Pensé que los médicos no se emocionaban. Vamos. Una, dos, y a las tres. Confirmado, Capitanía. Comuniquen al señor Ministro que el fusilamiento ya se realizó sin novedad. Ahora, cambio y fuera, y siendo, ¿qué hora era mi navidad? Como las seis de la mañana, doctor. Y siendo las seis de la mañana, en cumplimiento de nuestro deber, de nuestro deber. ¿Y? Cuenta, pues, cuenta. Tenorio, yo soy un caballero. ¿Notaron ustedes cómo le temblaba la mano al Tenientito? Horrorosa al darle el tiro de gracia. Y muy sangriento. Malo el pelotón, por pocos no aciertan una... Falta de orden. La verdad es que hemos pasado un momento muy ingrato, yo. Y a tantos de tantos, pone la fecha ahí para los sellos, ¿no? Despacio. El certificado de defunción, doctor. Ah, ya. Muchas gracias. Lo busque el Teniente, señor Echenique. Sí, Teniente. Solicito la lancha para retirarme, señor. ¿Gusta desayunar? No, gracias. ¿No le importa viajar con el muerto? Tengo que enviarlo con la primera lancha. No, señor. Muy bien, Teniente. Dígale nomás a Dreifo que los embarque. Puede irme con ellos. ¿Por qué tanta prisa, doctor? Si usted quiere. Buenos días. Buenos días, doctor. Hasta luego. Buenos días. Vamos. Buenos días. Amén. Amén. Amén.